Hola, soy Juancho Pulido, presentando la historia de Xilodé, 35 años después. Lo que recuerdo de cómo compusimos Xilodé fue en un ensayo en la casa de Graciela Lozano que nos la prestamos para ensayar y recuerdo que teníamos un viaje a Cali y teníamos que componerle algo a esa ciudad que tanto a Pillo como a mí nos agarraba y siempre pasábamos muy buenos momentos en esa ciudad. Entonces me acuerdo que arranca simplemente con la armonía, el teclado y nos fue saliendo, nos fue saliendo poco a poco. Tuvimos gran relevancia con esos músicos de ese momento, que eran Conque, mi hermano Germán y Picho, no me acuerdo si Tuto, Tuto de Porto también. Pero fue un momento muy especial porque ya llegando a Cali, pues la estrenamos y fue un éxito total en las 40 personas que nos odiaron en la sala de Tobe. La primera versión de Xilodé, recibimos en el estudio de William Mostaín. Ahí conformamos las primeras dos canciones que fueron María por un lado y XIX por un otro. Eran momentos increíbles porque esas dos primeras canciones las presbamos en un sencillo de 45, que fue ocurrencia de Pillo, que hizo toda la gestión para que salieran las dos primeras canciones de Conferencia. Ya después, porque digo la primera versión, porque después hubo otra, que fue la de Andrés, y después hubo otra, que fue la de Contacto, de Xilodé. Y pues la canción Xilodé se fue mutando, y se fue mutando a través de las producciones que hicimos. Pues cada productor y cada gesto de producción era diferente y fue que fuera modificando la versión original. Y conforme también a lo que íbamos aprendiendo en el camino, porque esos momentos del 83, 84, al 87, aprendimos mucho y nos movimos mucho. Y cada aprendizaje, cada paso que íbamos dando en ese aprendizaje, fueron modificando nuestro sonido. ¡Gracias!